El día de hoy, 26 de febrero, se dio a conocer una marcha en defensa del INE, el cual tuvo como lugar el Zócalo, entre otras partes muy representativas de la Ciudad de México. Esta marcha se dio en algunas áreas representativas de la Ciudad de México, como son avenidas, Avenida Reforma, en Zócalo, entre otras más. Esta marcha tuvo muchos beneficios para las personas que asistieron a ella, ya que están en defensa del INE, pero también a los locatarios que por aquí transitaban, ya que tenían varios artículos para vender, como son gorros, banderas, aguas, comida, entre otros. Esta marcha abarrotó el Zócalo de la Ciudad de México, ya que fueron aproximadamente 100.000 personas las cuales marchaban, esto porque piden que invaliden el Plan B de la Reforma Electoral. Además de la Ciudad de México, también se pudo ver manifestaciones en aproximadamente 115 ciudades más, ya que desde temprana hora se vieron movilizaciones en Nuevo León, Quintana Roo, Monterrey, Yucatán y también algunas ciudades en el extranjero, como son San Antonio, Texas, Francia, y al menos en la Ciudad de México se presentaban con pancartas que decían mi voto no se toca. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta marcha?